Están muriendo más, pero dicen que no hay que defenderla. No, no, sufren más porque los hombres al morir en el frente ya no sufren, por lo tanto las mujeres sufren más. Dios bendito. Bueno, este es el material que estamos enviando. ¿Qué armas estamos enviando a Ucrania? Bueno, pues 1.370 lanzagranadas contra carros, es un lanzagranadas que es verdad que revienta el blindaje de los carros de combate rusos. Esos lanzagranadas es un buen producto, o sea, está totalmente testado y es verdad que perfora el blindaje de los carros rusos. A partir de ahí, yo tengo muy dudas sobre lo que estamos enviando, 700.000 cartuchos para fusiles. Bueno, pues estábamos haciendo un pequeño cálculo y bueno, pues teniendo en cuenta que los puedas utilizar en unos 30 focos bélicos, pues te puede dar aproximadamente, dependiendo de la utilización y de la velocidad de disparo, para una hora de disparo. Hombre, me da que esta guerra va a durar un poquito más, ¿no? Bueno, ametralladoras pesadas y ametralladoras ligeras. Las ametralladoras pesadas, la información que está llegando es que el material no es especialmente bueno. Y que de hecho la estamos enviando porque de verdad que la capacidad de disparo no era su cualidad más brillante. Pero bueno, resumen y atención porque esto sí que es un punto muy delicado. Ese armamento, cualquiera de todos ellos, la ametralladora ligera por supuesto, las pesadas, porque son de muy fácil utilización, los cartuchos porque son necesarios para ellas y los 1.370 lanzagranadas anticarro, es verdad que es un lanzagranadas de funcionamiento muy sencillo y tiene toda la pinta de que el armamento que estamos enviando es un armamento que pueden utilizar civiles sin formación militar. Es decir, que tiene toda la pinta de que Occidente está apostando por una derrota en Ucrania y por utilizar al pueblo ucraniano como una especie de escudo humano, de forma que vaya fastidiándole a Putin y de esa manera nos lo tiene entretenido. Se me ocurren pocas formas de utilizar a una población más criticables y más nauseabundas porque si de veras lo que estamos haciendo es protegernos detrás de ellos es que la cobardía nuestra ha llegado a un límite muy difícil de narrar y tiene toda la pinta, hoy publicamos en OK Diario una noticia, sobre que tiene toda la pinta de que el material que se está pidiendo a cada país, que es el que se está entregando, está poco menos que pensado para convertir Ucrania en una especie de Vietnam para Rusia. Y de esa manera los tenemos entretenidos y de esa manera los occidentales que bien seguimos viviendo en nuestro glorioso estado del bienestar. Juan Carlos. Bueno, de hecho...